Gabriel Soto le pidió matrimonio a Irina, ella aceptó y hasta le prometió un hijo. Una de las parejas más polémicas del medio del espectáculo son Gabriel Soto e Irina Baeva, de 44 y 27 años respectivamente, ya que el inicio de su relación estuvo marcado por la infidelidad de él a su entonces esposa Geraldine Bazán, de 36, con la rusa Irina y los posteriores enfrentamientos que han tenido Gabriel y Geraldine. Todo parece indicar que todo está mucho mejor, ya que al parecer Geraldine no le quedó más que aceptar que sus hijas convivieran con Irina, pero tras la buena relación de Irina con las niñas, Gabriel dio el gran paso. Al parecer, en Año Nuevo, tras comerse las 12 uvas y festejar la llegada del año 2020, Gabriel le pidió a Irina que se escapara un rato a la playa con él, donde obviamente por la fecha había muchos fuegos artificiales y se vivió un ambiente de ensueño. Irina pensó que solo era una escapada para estar a solas con ella, pero no se imaginaba lo que ocurriría. Gabriel se hincó y sacó de la bolsa de su pantalón un anillo y le pidió matrimonio. Le dijo, ¿Quieres compartir toda tu vida conmigo? Por lo cual Irina se quedó en shock, pero después muy emocionada le dijo a Gabriel que sí y lo besó, aunque los actores esperan dar la noticia en una fecha muy especial. Aunque lo más importante es que ambos están emocionados por poder tener un bebé y que sea varón. ¡Gracias por ver el video!